¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigos de YouTube? Soy Leidnat y en esta ocasión, bueno, ustedes saben que tengo algunos pequeños problemas con Tutube. No soy yo, es él. Y por esta situación tuve que borrar todos los wallpapers, todos los packs de wallpapers que había subido en el canal principal. Si ustedes ponen wallpapers, Leidnat, pues ya no les van a aparecer ninguno de los paquetazos. Ya no hay, no existen y pues para no perderlos y seguir compartiéndolos con ustedes, decidí subirlos aquí en el canal secundario. Les voy a dejar un link en la descripción del video que los va a llevar a este pack de wallpapers que están del 2018-2019. Y pues para celular, hasta los más viejitos wallpapers que hice con calidad 720, o sea, no es la mejor. Ya ustedes lo podrán descargar en la descripción del video sin ningún acortador ni nada de eso. Y pues estos son los fondos que ocupo en los directos y demás que siempre me están pidiendo. Así que pues ya nada más, disfrútenlos. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye Leidnat. Bye. Chau.